Traigo la contra para la maravilla Tabaco, tabaco y no Porque mande, porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que nega, la gente Saben eso, diferente Tabaco y no Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Quite esa mala cara, compadre Que lo va a matar, esa amargura Quite esa mala cara, compadre Que lo va a matar, esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco La Bago La Bago La Bago Esta noche se está buena Para hablar de nuestras penas Esta noche se está buena Para hablar de nuestras penas Un chorito, un chorito ahí Esta noche se está buena Para hablar de nuestras penas Esta noche se está buena Para hablar de nuestras penas Para hablar de nuestras penas Para hablar de nuestras penas Cuéntame tu fe de Martín Dime ¡Vamos! 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 Para hablar de nuestras penas ¡Eh!